hermanos bienvenidas al día 24 ya mañana se cumplen 25 días de este reto de 45 días cada vez nos acercamos más a la meta cada vez estamos conociéndonos más y más y espero espero en dios que te estés experimentando más más persona más mujer que sientas que te conoces un poquito más un poquititito más eso ya sería bastante ganancia ya sería suficiente y que traigas recuerda siempre al señor a estos descubrimientos muéstrame jesús qué quieres que vea a través de todo esto a través de conocerme más dime señor qué hay detrás de todo esto hoy vamos a hacer algo padrísimo espero hayas disfrutado mucho los retos anteriores seguimos con estos retos del cuerpo ya sólo nos quedan hoy y mañana del cuerpo entonces a darle a darle a darle a experimentarlos lo más que se pueda porque la verdad estos retos son padrísimos a mí me encanta llevar como a la conciencia esto que hago con mi cuerpo entonces hoy vamos a hacer algo divertidísimo oigan no nada más el señor nos dio el regalo de poder oye mover cosas con los músculos de mis brazos con las piernas no nada más de cargar la mochila porque eso es un regalo poder cargar mi bolsa mi mochila mi termo de agua es un regalo poder mover las piernas una delante de la otra y que ese movimiento me lleve de un lugar a a b es un regalo 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 porque les digo pudimos pudimos haber sido creadas sin piernas sin brazos sin huesos pero no el señor en su infinito amor y misericordia nos creó tal y cual nos vemos el día de hoy no tal y cual somos a su imagen y semejanza nos creó entonces padrísimo oye pero no nada más eso me dio la inteligencia la sabiduría el raciocinio y no nada más eso eso ya hubiera sido suficiente pero no nada más eso nos dio la encomienda de dominar la tierra de hacerla de hacerla fecunda de dominar a los animales todo esto que el génesis el génesis 2 nos dice no y parte de esto yo la verdad sonará medio raro pero parte de esto y algo que me gusta mucho pensar es que el señor en su plan perfecto pensó en la cocina ok suena medio raro Betty que te está pasando no te me preocupes yo creo que el señor pensó en que tomáramos lo que él nos daba en la tierra y que lo transformáramos nos dio esa creatividad claro que unas personas más que otras verdad porque hay gente que de la cocina se les super da y otras que más o menos otras que a veces nada nada pero yo creo que es una de mis especulaciones que dentro del plan perfecto de dios para nosotras las mujeres y los hombres nos dio el señor la capacidad de cocinar de transformar lo que él a través de la tierra nos da en algo todavía más padre porque eso viene o sea de de como el uso del don que él nos dio de nuestra mente y de nuestro cuerpo no podemos cocinar con la mente nada más esa nada más mi abuela que cocina con el dedo que tú haces esto y tú haces el otro pero normalmente tendríamos que usar las manos y ponernos en pie es como esta pequeña combinación de mi mente y mi cuerpo que me llevan a crear algo y entonces hoy sí sí mi hermana sí es un reto en la cocina vamos a cocinar algo desde cero oye que no tiene que ser un pan súper complicado con especias y levadura puede ser un huevito un huevito con jamón puede ser un huevo duro si tú quieres si se te complica un cereal no esa no te la paso si tiene que haber como fuego involucrado para que haya esta transformación de la materia para que en verdad experimentemos y con nuestros sentidos con el tacto con la vista con el olfato con el gusto podamos experimentar esta experiencia oye es que a veces experimentar esta experiencia ahora sí me la bañé oye pero es que a veces no le pongo ni atención a lo que hago y lo como y ya ni me sabe y lo huelo y ya ni me huele aguas porque eso suena en coronavirus pero este qué importante es hacerme consciente y experimentar con todos mis sentidos aquello que puedo hacer que el señor me dio la capacidad de hacer entonces el reto de hoy es de nuevo cocinar algo desde cero lo que sea puede ser grande chico sencillo complejo no importa pero hazlo tú si lo quieres hacer en compañía de alguien más adelante invita a esa persona pero si la vas a invitar dile que esto es parte de tu reto de 45 días platícale lo que estás haciendo porque no quiero que la cena se te vaya en sólo platicar invítalo o invítala a ser consciente de todo esto que están haciendo a pensar en de dónde vienen estas cosas cómo crecen estos vegetales en la tierra a pensar en toda la experiencia en todo el plan de dios para la transformación de la comida en cosas más interesantes ya sé de repente pienso en cosas muy extrañas pero que nuestras manos estén involucradas en el proceso que nuestras mentes estén involucradas en el proceso te deseo muchas suertes espero te quede riquísima la comida si puedes mándame una foto taguéame taguéanos en el reto porque qué delicia delicia poder ver tus creaciones pero bueno mucho éxito anota tu reflexión recuerda esto que experimentaste esta plática que tuviste tal vez con la otra persona anótalo en tu en tu diario de estos 45 días y nos vemos mañana bye bye